Oye como dice ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste? Sin importarte el daño que tú me hacías a mí No te importó el amor que yo te di De todo lo que yo hice por ti No te importó lo que la gente piense con respecto a ti ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste? Pero de donde tú sabías que me iba a doler Yo reconozco que también fallé Que yo a ti nunca te engañé ¿Cómo pudiste castigarme tanto así mujer? Y vuelte de perdonar Aunque mi corazón y sufra mucho cada vez más Deseo que seas feliz Y que con otro encuentres lo que yo no pedí Y vuelte de perdonar Aunque mi corazón y sufra mucho cada vez más Deseo que seas feliz Y que con otro encuentres tú la felicidad Que yo no te di ¡Quimbal! De dos, televisor y el cuervo negro ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste? Pegarme donde tú sabías que me iba a doler Yo reconozco que también fallé Pero que yo a ti nunca te engañé Pero que yo a ti nunca te engañé ¿Cómo pudiste castigarme tanto así mujer? Y vuelte de perdonar Aunque mi corazón y sufra mucho cada vez más Deseo que seas feliz Y que con otro encuentres lo que yo no pedí Y vuelte de perdonar Aunque mi corazón y sufra mucho cada vez más Deseo que seas feliz Y que con otro encuentres tú la felicidad Que yo no te di Y vuelte de perdonar Y vuelte de perdonar Aunque mi corazón y sufra mucho cada vez más Deseo que seas feliz Y que con otro encuentres lo que yo no pedí Y vuelte de perdonar Aunque mi corazón y sufra mucho cada vez más Deseo que seas feliz Y que con otro encuentres tú la felicidad Que yo no te di